Soy la doctora Hermine Valenzuela López, soy especialista de pediatría dedicada a la cardiología pediátrica. Trabajo en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, que es el centro nacional destinado a la atención de todos los pacientes pediátricos que nacen con cardiopatías congénicas y algunas otras afecciones cardiovasculares que debutan en esa edad. Es una actividad bastante difícil, especializada, que requieren insumos de alto costo y que desde el inicio hemos tenido que desarrollarlo comprando los insumos en países lejanos, en otros continentes, con más costos de transportación, etc. Y eso lógicamente afecta mucho la posibilidad de darle a nuestros pacientes la mayor calidad de atención posible. Por poner un ejemplo, hay situaciones incluso peores. Hay determinados medicamentos, como es por ejemplo el Prostin, del cual depende la vida de los recién nacidos que nacen con cardiopatías críticas, que desde que nacen están en riesgo de muerte. Tienen que ser remitidos al cardiocentro lo más rápido posible, pero de otras provincias de sitios lejanos y lógicamente tienen que tener ese tratamiento para que no fallezcan antes de llegar a la institución, donde se le debe hacer ya el tratamiento quirúrgico o interpensionista que le corresponda a cada uno. Eso genera mucha tensión, porque si en general todos los insumos son necesarios, que estén a tiempo, hay determinadas situaciones en las cuales eso depende, es cuestión de vida o muerte. Cuando se demora la llegada, como ha ocurrido en otras ocasiones, como se está incrementando ahora con los efectos de la pandemia en llegar el producto, uno está preocupado en el centro porque no sabemos si se nos va a acabar antes de que llegue el Prostin que hemos solicitado. Si nosotros tuviéramos buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, en cuestión de horas el medicamento podría estar en el país. Ese es un solo ejemplo de tantos otros de los cuales se puede hablar. Se pudiera decir también cómo se dificulta, prácticamente es nulo el intercambio científico que podemos tener nosotros con los Estados Unidos, un país de tanto desarrollo, donde se realizan eventos internacionales de alto nivel en nuestra especialidad y donde los cubanos no pueden participar para actualizarse en el uso de nuevas técnicas, de nuevos procederes que pueden ser muy beneficiosos para la salud de nuestros pacientes. Es decir, que el bloqueo nos afecta de todo punto de vista. Ahora, en medio de una pandemia como esta, la situación es mucho peor porque Cuba ha visto reducidos sus ingresos enormemente, prácticamente no tenemos turismo, por poner un ejemplo, y tiene que gastar muchos más recursos para el combate de la propia pandemia. Y sin embargo, ni eso ha hecho que el gobierno de los Estados Unidos al menos atenúe las medidas que toma contra el bloqueo, contra el país a través del bloqueo. Y eso es una cosa que realmente no se entiende porque si están tan preocupados por garantizar los derechos humanos del pueblo cubano, ¿cómo entonces van a estar torpedeando constantemente el principal derecho que existe? Que es el derecho a la vida y a la salud. Pienso que es una actitud cruel y además hipócrita.